Novela La revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera Cuaderno 1, sección 10 Jugué P4R, Montiagudo jugó P4R, Jugué C3AR, Montiagudo jugó C3AD El ajedrez, dijo Montiagudo al mover su caballo, es un juego feudal Oh, escribí en una hoja de papel Escribí, sírvale, Ángela, por favor, café al amigo Montiagudo y a mí tráigame arroz con leche A5C, Montiagudo movió C3A, jugada cauta para un temperamento como el suyo Re celoso y arrebatado Noté que la fatiga lo abstraía a Montiagudo Tomó su café y me leyó un artículo que firmó en la gaceta El artículo reprocha a la primera junta y a uno de sus principales corifeos Elipsis que se presume elegante y que la prensa adoptó para señalar a Moreno No haber equilibrado ardor con madurez y sustituir designios de conciliación con las provincias por un plan de conquista ¿Conciliación con quién? pensé, algo distraído y sin proponerme la distracción y el desencanto Quizá ya alojados en mí por lo que escuchaba mientras Montiagudo leía Con los dueños de estancias pobladas por 10, 20, 30 mil cabezas de ganado Que sólo aceptan como bueno que llueva Que las tierras de pastoreo no se les inunden Que el sol salga y se ponga Y que sus impuestos no sobrepasen el valor de 2, 3 o 4 novillos Haya guerra o no, haya rey o no Con los paisanos que viven de la casa de la vaca La casa más salvaje y menos riesgosa que nadie en la tierra haya imaginado Con los que sacan de arcas y bolsas de cuero recocido monedas de plata y oro Ante la mirada estupefacta de los esclavos y las ponen a secar al sol Para que el moho y la humedad no las ennegrezcan Montañas tintineantes de monedas que sus abuelos y sus padres juntaron Para borrar un pasado de porquerizos en la España de Isabel la Católica Conciliación con las provincias que no son nada sin sus propietarios O con sus propietarios Al paso del ejército del Alto Perú por Salta Y eso lo vimos, usted y yo, amigo Monteagudo Usted tal vez lo olvidó Se formó una tropa con paisanos voluntarios y la flor de los caballeros salteños Esos caballeros salteños y conspicuos patriotas Pagaron de su bolsillo el armamento de la tropa Esos caballeros salteños, tal vez usted lo olvidó, amigo Monteagudo Cada uno acompañado por su criado Para que le lustrara las botas y le limpiara las armas Y el jefe de esos caballeros salteños con catorce esclavos a su servicio Personas, según el señor Mariano Moreno Porque eran blancas y vestían de frac o levita En sus salones y en los salones de sus amigos Desafiaron por las quebradas de la muy noble provincia de Salta Patriotas impacientes por heredar las plantaciones de azúcar y vid Los campos de trigo y las fábricas de sus padres Y negociaron a caballo, untuosos y febriles Con sus padres la posesión de la heredad O los asesinaron cuando fue necesario para persistir Taimados y orgullosos como sus padres desalojados Sus padres de la posesión de la heredad Por la negociación o el asesinato En comprar a dos pesos y vender a cuatro Así no queden del país más que cenizas Jugué A5C Monteagudo C3A Monteagudo, por lo que escuché, justifica la expedición al Alto Perú Fue el secretario de la representación de la primera junta en esa expedición Ese es un olvido que por ahora no puede permitirse ¿A qué consentimientos, a qué incesantes abluciones purificadoras Se entrega un jacobino que pretende aniquilar su pasado? ¿Qué se desprende de él, acongojado, avergonzado Como de una ropa vieja y pringosa que se pegó al cuerpo en un momento de desdicha? Tache Castelli la pregunta que encerró entre paréntesis Todavía no, escribe Castelli ¿A quién alude Castelli con la pregunta encerrada entre paréntesis? Castelli no lo sabe, escribe Castelli No lo sabe Castelli ni el actor que representa a Castelli en el escenario silencioso de una habitación sin ventanas Ni el público que silencioso contempla al actor mudo que representa el papel de Castelli en una habitación sin ventanas Monteagudo me preguntó qué opinaba del artículo Jugué P3D y escribí ¿Qué opina la policía de su artículo? No me interesa la opinión de la policía, dijo Monteagudo Si es que sé a quién se refiere Y jugó P3D Escribí O ¿Qué me quiere decir con ese O? Y por fin Monteagudo sonrió Es un hermoso muchacho cuando sonríe Lo vi sonreír muy pocas veces Esta es una de ellas Más café, escribí No deseaba que se marchase A pesar de su fatiga, de su desgano De ese núcleo de hielo que guía sus actos Y que sus imprevistos arrebatos esconden Y que yo no alcanzaré a develar Pensé un buen día La boca no me jodió ¿Para qué privarme de la compañía de Monteagudo Que es uno de los nuestros El único, tal vez Que golpea la puerta de esta pieza Una o dos tardes por semana Riéndose El que no se ríe nunca De los alcahuetes del poder Que le insinúan Que convendría a su seguridad Y a su futuro Espaciar las visitas A un leproso político ¿Para qué, escribí, entonces Que ardor y madurez se contradicen Y que la madurez crece Cuando el ardor aprende? Escribí Somos oradores sin fieles Ideólogos sin discípulos Predicadores en el desierto No hay nada detrás de nosotros Nada debajo de nosotros Que nos sostenga Revolucionarios sin revolución Eso somos Para decirlo todo Muertos Con permiso Aún así Elijamos las palabras Que el desierto recibirá No hay revolución Sin revolucionarios Jugué P3A Monteagudo se levantó De su silla Bordeó la mesa Por la derecha Leyó por encima de mi hombro Lo que escribí Volvió a sentarse Y me miró Pensativo Jugó P3CR Y sus dedos Acariciaron largamente La cabeza del peón ¿Más café? Escribí Y alcé la hoja de papel Para que en Monteagudo Leyera lo que escribí Sí Dijo Monteagudo Los ojos fijos En el tablero de ajedrez Pídale por favor Dos tazas A Ángela La mía sin azúcar Escribí Al rato regresó Monteagudo Ángela Que nos sirvió El café Me pasó Los brazos Por el cuello ¿Está bien padre? Sí Ángela Muchas gracias Escribí En la hoja de papel Y le besé Las manos Entrelazadas Sobre mi pecho La boca No me jodía Monteagudo Acaba de irse Transcribo Al cuaderno Lo que escribí Durante la tarde En la hoja de papel Pero no me jodía No me jodía No me jodía No me jodía